El uso frecuente de computadoras en el ámbito laboral y en el hogar plantea la necesidad de adoptar posturas saludables para prevenir dolencias. Ubica el teclado frente a tu cuerpo, a la altura de los codos. Los hombros deben estar relajados y los codos apegados al cuerpo formando un ángulo de 90 grados. Para evitar la torsión del cuello, ubica el monitor a la altura de tu línea horizontal de visión. Evita tipear con los brazos en suspensión y usa una silla ergonómica con apoyabrazos. Las muñecas deben estar alineadas respecto a los antebrazos, evitando desviaciones laterales. Mantén la espalda apoyada sobre el respaldo de tu asiento. Mientras esté sentado, apoya los pies en el piso o utiliza reposapiés. Programá el trabajo de manera que puedas hacer distintas tareas que involucren cambios de posturas. Es recomendable realizar pequeñas pausas de descanso y alternar la postura durante la jornada laboral. Prevención Riegos del Trabajo. Con vos, por vos.